Y no atrasarnos y 11.30 nos vamos a hablar de música, hablar de folclore cordobés para cerrar el programa. Los lunes, los micros, ¿quiénes los abre? Bueno, Argentino Sin Domesticar TV. ¿Quién lo presenta? Todas las mañanas y todos los lunes, mejor dicho, Beto Gaitán. Los martes tenemos salud y belleza, tenemos turismo, bueno, siempre algo cada día en los micros de todos arriba. Nos vamos a noticiar junto con Beto qué ha preparado para hoy, hablar de la historia, el significado de las cosas, saber cómo se realizaron, cómo se hicieron. Bueno, aprendemos juntos en un par de minutos todos los lunes. Así que buen comienzo de semana para vos, Beto, Argentino Sin Domesticar en este lunes. Y bueno, él nos va a contar entonces qué pasó y qué es lo que ha preparado para este lunes. Así que lo escuchamos. El oscuro final de los héroes de la primera junta. Lejos de la gloria, la suerte de los revolucionarios de mayo de 1810 no fue grata. Enfermos, desterrados, muertes misteriosas, corrupción y olvido fue la situación. Nos ubicamos en el contexto. 1810, 25 de mayo, revolución de mayo. La primera de las grandes efemérides de nuestro calendario anual. El primer grito revolucionario, el primer gobierno patrio, el día frío y lluvioso, el pueblo quiere saber de qué se trata. Nace, nace la Argentina. Bueno, miles, miles de títulos podemos dar de este movimiento revolucionario que se había gestado ya varios años antes. No es que Cornelio Saavedra o Mariano Moreno, ese lunes donde se inicia la semana de mayo, le dice, che vieja, ¿qué te parece si te cebamos unos mates porque me voy a juntar con los muchachos capaz que hagamos una revolución en el Cabildo en este fin de semana? En realidad, claramente, más allá de esto, Morada, claramente el proceso de revolución se había iniciado muchos años antes. Inclusive, quizás el detonante fueron los hechos de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, cuando los criollos se dieron cuenta que podían defenderse por sí solos y no necesitaban del apoyo del Imperio Español. No nos olvidemos también que, de acuerdo al sistema de castas que tenían los españoles, los blancos, que era la clase dominante, se vivían en dos segmentos. Los blancos peninsulares, que eran los españoles nacidos en la península, en España, y los españoles o americanos nacidos en América, llamados criollos. Las posibilidades de ascenso político y social para los criollos estaban limitadas. Los mejores cargos, los más rendados, los de más poder, solo estaban reservados para aquellos españoles nacidos en la península. Eso también fue un germen de la revolución. Bueno, se dio la revolución. Tenemos el gobierno patrio. Pero inmediatamente empezaron a aparecer distintas problemáticas entre ellos. No lo vamos a analizar ahora. Así diremos que hubo dos grupos. Los sabedristas, que seguían justamente a Cornelio Saavedra, el primer presidente, o el presidente de la primera junta. Y Mariano Moreno, el líder dentro de los revolucionarios, los más revolucionarios de todos, los más apasionados en cuanto a ejecutar la revolución cuanto antes. En cambio, los sabedristas eran más moderados. Pero más allá de eso, ¿qué pasó con estos hombres? Hay en muchos lugares plazas, calles, pero quizás la pregunta que nos podemos hacer es ¿sabemos de ellos en la revolución de mayo, en esa semana, en esa primera junta? Y como que gradualmente van desapareciendo de la historia. ¿Qué pasó con ellos después del famoso 25 de mayo de 1810? Bueno, ahí aparece, por ejemplo, el presidente de la junta. Sobrevivió al primer golpe que se le va a promover justamente el mismo Mariano Moreno en 1811. Pero seis meses después debió hacerse cargo del ejército del norte. Va a marchar al norte. Va a tener una participación regular, bastante buena. Pero como él abandona a Buenos Aires, sus enemigos políticos aprovechan para sacarlo de la junta, para sacarlo del círculo de poder. Lo que siguió, bueno, no fue tan fácil. Como dijimos, fue jefe del ejército del norte. Ahí lo van a intentar derrocar. Escapa a San Juan y luego a Chile. Cuando regresa a Mendoza, José de San Martín le va a otorgar un cargo en una comandancia en la provincia de Cuyana. En Buenos Aires se le van a iniciar juicios políticos por su accionar político. Por lo cual va a ser absuelto en 1818. Y tras recuperar su grado, debió exiliarse en Montevideo para luego pasar a retiro en 1822. Y quedar directamente en el olvido. Estamos hablando del presidente de la junta, de la primera junta, Cornelio Saavedra. Mariano Moreno sigue otro derrotero. El otro líder del otro grupo, casualmente. Vieron cuando hablamos de grietas en la Argentina. Bueno, el primer gobierno patrio ya en menos de un año se había dividido en dos. Mariano Moreno, dijimos, el líder de los más apasionados, los fervientes revolucionarios. También, ante el fracaso, el intento de derrocar a Saavedra, lo van a enviar en una misión diplomática a Inglaterra. Y muchos ya sabemos cuál es el resultado. Va a fallecer en Altamar y para sus partidarios fue asesinado en ese lugar. Lo sacaron del medio. ¿Qué pasó con Juan José Paso? Fue el único que logró una cierta trascendencia política. Formó los triunviratos. Llegó a integrar el triunvirato en 1811, 1813. Fue elegido congresista en el Congreso de Tucumán, que es el que declara la independencia. Y murió en 1833, siendo diputado porteño. Bueno, ¿qué pasó con el religioso de la Junta, Manuel de Alberti? Bueno, fue el gran defensor de la causa revolucionaria. Se va a enfrentar, era Saavedrista, se va a enfrentar a Moreno, especialmente por el fusilamiento del ex virrey Liniers. Y murió de un paro cardíaco en enero de 1811. Después tenemos a Miguel de Ascuena, que debió exiliarse en Chile en 1811 por ser adherente y seguidor de Moreno. Si bien regresa dos años después, va a ocupar algunos cargos militares y políticos, pero ya de poca importancia. Y va a quedar así en esos cargos hasta su muerte, que va a ocurrir en 1833. El más famoso, si se quiere, o más conocido, o quien ha quedado en la historia dentro de la Junta, Manuel Belgrano. No, tras convertirse en el general de los ejércitos del norte, va a ganar dos batallas, como sabemos, Salta y Tucumán. Va a perder dos, Vilcapujo y Ayubma. Por lo tanto, va a ser juzgado por esos actos. Regresa a Buenos Aires, entra en un cono de olvido y muere en la total pobreza. Y el anonimato, ese 20 de junio de 1820, casualmente, el día donde comienza lo que se conoce en la anarquía en Buenos Aires, donde en un solo día va a haber tres gobernadores. También, cien y pico años después, o doscientos años después, mejor dicho, en una sola semana, cinco presidentes. Se ve que no aprendemos mucho de nuestra historia. Castelli, el primo de Belgrano, Juan José Castelli, el orador, el principal orador, el ideólogo, también de la Revolución de Mayo. Hombre de la línea morenista, extremadamente revolucionario. También va a tener cargos militares, va a ser enviado al norte, allá en Jujuy. Va a instalar un gobierno de características revolucionarias, con mano dura. El que estaba de acuerdo con la revolución marchaba, y el que no estaba de acuerdo marchaba en fusilamiento. Bueno, fue quien había cumplido la orden de fusilar al ex virrey Linier. Recordemos que Linier fue el héroe de la reconquista de Buenos Aires, entre las invasiones inglesas. Pero después fue contrarrevolucionario, y así termina sus días. ¿Qué pasó con nuestro amigo Juan José Castelli? El hombre de la oratoria va a morir de cáncer de lengua en 1812. Mientras era juzgado por sus acciones militares en el norte. O sea, había caído también en desgracia política. Los españoles de la Junta. Tenemos a Domingo Mateo, comerciante. Había financiado económicamente los primeros ejércitos revolucionarios. Estuvo en la movida política de los gobiernos de Buenos Aires hasta 1817. ¿Qué creen que les pasó? Se cansó de los vaivenes de la política de esos tiempos. No allá, ¿no? Estamos hablando de 1810. Se hartó de la política, se retira su actividad privada y se pierde en la historia. Por su parte, Juan Larrea deja la Junta en 1811. Se va a dedicar a otras actividades. En 1813, en la Asamblea Constituyente, que fracasa en la posibilidad de crear la Constitución Nacional. Y declarar la independencia, pero sí va a promover, por ejemplo, la primera moneda patria. Él va a integrar, Juan Larrea, esa asamblea. Después se retira. Gervasio de Posadas lo va a nombrar tesorero más adelante. Pero parece que el hombre, o al menos fue acusado, de haberse quedado con unos dinerillos. Por lo tanto, va a ser juzgado por corrupción. Y en el contexto, en el periodo que se estaba produciendo, el juzgamiento va a perder todos sus bienes. Y se suicida utilizando una navaja. Pues, entonces, así fue un poco a grandes rasgos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se fue apagando la estrella de estos hombres que integraron la primera junta? Nuestro primer gobierno patrio. Porque, como comenzamos, dijimos, siempre nos acordamos de esa famosa semana de mayo, de todos los acontecimientos, y termina ahí. Al día sexto, ya nos olvidamos de estos hombres, o séptimo o octavo día. Nos olvidamos de estos hombres. Tuvieron una continuidad en sus vidas y la gran mayoría terminó. O en el destierro, en el ostracismo, o suicidándose, o, por ejemplo, en el olvido, como fue el caso de uno de nuestros máximos próceres, Manuel Belgrano. Bueno, este es otro de los relatos de Argentinos Sin Domesticar TV. Como siempre decimos, vamos a volver con nuevos relatos, donde tratamos de destacar aquellos puntos de la historia, o divulgar, mejor dicho, aquellos temas o puntos de la historia, que a lo mejor no están dentro de las corrientes historiográficas, o relatos históricos tradicionales. Muchas gracias, y nos vemos el próximo lunes. Igualmente, para vos. Hasta el próximo lunes, Beto. Bueno, oscuro final, sí, drástico, hablar de los héroes de la primera junta. El otro lado, que por ahí quizás no conozcan tanto ustedes.